A pesar de los esfuerzos de la autoridad, la central de abasto de la Ciudad de México se ha convertido en cuna de la delincuencia. Los pasillos son el blanco para cometer los atracos. Todos los días, bandas expertas merodean pasajes, pasillos, bodegas, estacionamientos y hasta el área de flores y hortalizas en la central de abasto de la Ciudad de México para cometer delitos. Esta es una de ellas. Son mujeres a las que conocen como las viñas, expertas en robar mercancías de las bodegas. Solo basta un descuido para que se lleven lo que les queda al alcance de la mano. Aquí, en menos de un minuto, desaparecieron decenas de huevos. Mientras una hace el muro para distraer, otra llega y pone una manta para tomar varios paquetes. Mientras huye, otra más se acerca y se lleva el resto. Las autoridades intentan abatir este flagelo. Se han tenido intervenciones muy focalizadas para detener a integrantes de estas bandas. Tenemos un mapeo en conjunción con la Secretaría de Seguridad, Policía de Investigación, y se han realizado operativos exprofeso para eliminar algunas de estas actividades de carácter ilícitas. Pero la noche es el momento preferido de los delincuentes. Aquí, un camión cargado con azúcar es saqueado en cuestión de minutos. Mientras un hombre abre el contenedor, un auto se estaciona cerca de la unidad en una zona de descarga y se lleva a los costales sin que nadie aparezca para decir nada. Los asaltos están documentados en videos, en carpetas de investigación, en denuncias y en los hechos cotidianos que viven decenas de personas víctimas de la delincuencia en este espacio comercial que este mes cumplirá 36 años de su creación. Cada día convergen por estos pasillos más de 300 mil personas, las cuales ahora serán vigiladas a través de un sistema del C5 con más de 600 cámaras instaladas. Víctimas de grupos delictivos cuentan decenas de historias. Hablan, por ejemplo, de los Oaxacos, la banda más violenta que opera desde hace más de 15 años. Observan a sus víctimas a distancia y los acechan. Algunos se logran escapar, pero otros simplemente tienen que aguantar los embates. Al caer la noche, la central vive como si fuera de día y miles de personas se mueven entre pasillos y calles, pero muchas están oscuras por falta de una buena iluminación. La basura se acumula por toneladas y esto también provoca inseguridad. Ante ello, existen grupos que se han organizado para pedir mejoras y hasta para proteger a sus clientes de los delincuentes, como los productores de flores y hortalizas, quienes han evitado asaltos y han detenido y entregado a las autoridades a varios delincuentes. Sí ha habido robos, ha habido asaltos, pero aquí mínimos. ¿Por qué? Porque de una y de otra forma todo el mercado, llámese giros, llámese organizaciones, estamos unidos. Esa es la única ventaja que tiene este mercado de flores y hortalizas. Como nos conocemos, protegemos a nuestros clientes. Pese a todo, algunos grupos de comerciantes apuestan a que las mejoras y obras que se realizan actualmente disminuyan los delitos y atraigan a más visitantes y clientes. Carlos Torres, Azteca Noticias. Gracias. 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 Gracias.